¿Seguro que se me escucha bien? Sí, sí, sí. Allá, bueno. Ahora, estamos en un espacio más reducido. Y tenemos... Y hay paneles acústicos. Es increíble cómo esos paneles acústicos a veces José Daniel lo usa para que no le dé el aire acondicionado. Me sorprende. No, o sea, más bien para... Me sorprende la... Para que no le den los llorones. No, 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 para él también. ¿Sí? Porque no le gusta que él caiga directo, solo le gusta que la mente es fe. Ahora, yo antes lo odiaba mucho y ahora lo apoyo completamente porque el aire acondicionado es mi mejor amigo. Es un contraste horrible, ¿no? De la oficina y el resto del teatro. No, sí, claro. Horrible. Y claramente en esas oficinas se siente la opulencia de este lugar. Sí. ¿Tales? Pero sí, ni siquiera tienes que salir, solo abres la puerta y te paras en medio y te sientes como los primas. Es como si estuvieras parada entre la sombra y el... Ah, qué literal. Pero eso es en Huancaya, ¿no? Donde la sombra hace mucho frío y si te paras en el sombra... En Huancaya, en Cajamarca, en Ayacucho... ¿En Literario? Sí. Yo estaba malo. Bien, feo. ¿Listo? Sí, listo. Ok. La aprovechaba bien, feo. Yo estaba bien hablando, hermano. Esto no va, pues. No, ¿por qué no? Pero no quieren que me funden los índices. Hola, gente. ¿Cómo están a todos? Nos encontramos aquí en un nuevo episodio de No Soy Nadie. Hoy tenemos una invitada de lujo. De lujo. De lujo. Una persona que está encargada de merch aquí en el teatro. Wow. Ella es egresada de la Toulouse. Surprendente. Lo ejerce. A diferencia de mí, que en mi carrera no lo ejerzo. Uy, qué inteligente. Bueno, hoy nos encontramos con Maite. Maite, ¿cómo está? ¿No hay aplausos? No, no está bien. Ya no hay aplausos. Vamos a cambiar el formato. Ahora se agradece. Gracias por estar aquí, güey. Está bien. Estoy de aplausos. Me pedí aquí a todos. ¿Quién te va a aplaudir? ¿Qué mierda dijo? Aquí quitan los aplausos. Es pollo. Es pollo. Ay, pollo. Yo creo que los aplausos están de mano. Se ven muy forzados. No, no. Hay que aplaudir a sus invitados. Dice, para que se vea más natural lo que tienes que hacer es agradecerle. Porque si le agradeces, la otra persona va a decir, no, muchas gracias por haberme invitado a tu programa. Ay, yo ni iba a decir eso. No, gracias tú, gracias yo. No, es a ti. No, pero gracias por levantarte temprano. Ay, increíble. No, yo no estoy agradecido. A mí me han obligado a estar acá. Justamente esa fue la primera pregunta con la que quería empezar. A ver. Ayer hemos tenido un show que hemos terminado poco más de la medianoche. Y hoy estás aquí presente. Puntual. Puntual. No como otros. No como otros. Había tráfico. Ya. Pero eso, o sea, si bien todos hemos venido temprano, tú te sueles levantar más temprano. Yo, mira, yo antes me levantaba muy tarde. O sea, muy tarde me refiero a que cuando empecé a trabajar aquí, el horario laboral de HH es completamente diferente al horario habitual normal de las personas. Esa es mi sí. Porque salimos mucho más tarde. Entonces, es como invertido todo. Y me levantaba tarde. Desde que estoy con Lalo. Lalo, ay, no sé por qué se levanta seis y media cita de la mañana. Ya está despierto. Pero no es el despierto que respeta tu sueño. Si no es el despierto que está a tu lado y que se le antoja a ver TikTok. Ajá. Entonces. No es como que, bueno. No, no, no. Ya. Pero, para que entiendes. Lalo es tu esposo. Lalo es mi esposo. Ante la sociedad. Sí. Lalo es enamorado. Claro. Para que la gente entienda de repente. Lalo puede ser un perrito. Mira, Lalo. Lalo se levanta la chica. Lalo, amor, la gente te desbloquea el celular. Lalo es mi novio, el padre de mi hijo. Bueno. Y este. Oye, nadie sabe qué. ¡Pendejos! Ya, de ti. O de ti. De ti. Este. Y desde que estoy con él, me despierto temprano. Y estoy embarazada por si no parece o no lo saben. Por alguna extraña razón, mi reloj cambió y me despierto seis y media. Entonces, ya me despierto muy temprano. No importa la hora que me acueste. Claro. ¿Pero qué haces mañana? Eh, reflexiono sobre por qué me despierto tan temprano. Siempre hago eso. Y voy al baño porque necesito ir al baño evidentemente. Y luego o regreso a mi cama o preparo el desayuno. O saco a pasear. No, no a pasear, sino saco a patotas. Patotas en nuestro perro. O sea, el perro de Lalo. Y lo limpio, juego con él un rato, ¿no? Como que lo atiendo a la patota. A mí, algo que me sorprendió, o sea, yo no sabía que tú te levantabas temprano, hasta que fue el día en que nació el hijo de Moisés. De Moisés, que yo había tenido una pesadilla. Entonces, de la nada me levanto casi cinco de la mañana. Estaba, o sea, no podía volver a conciliar el sueño. Y estoy entonces ahí, de repente, vibro el celular. Y dice, ya nació ella. Que Moisés pone que ya nació. Ah, como cinco y media. Ajá. Y yo dije, bueno, lo voy a felicitar. Y mientras estoy escribiendo, de la nada a Maite mando un mensaje, felicitaciones. Y yo dije, son las cinco y media de la mañana. ¿Qué hace Maite? Desperte a las cinco y media de la mañana. Y después veo su historia con una energía que yo la odio, ¿verdad? Porque ahora ya es su historia de que, si compré mi quequito, cinco y media de la mañana con toda la energía, ya no puedo creer. Ahora, este día, no es que me levante todos los días a las cinco y media, solo que ese día me dio mucha hambre. Recordé que Lalo había hecho trigo y que había quedado simplemente a comer trigo. Entonces Lalo se despertó y me encontró en la cocina, así como, solo comiendo. Y ya no duermes, pues. O sea, bueno, antes sí, pero ya no dormía. Ya no dormí y ya me alisté y hice todo para luego venir acá a cumplir las labores de trabajo. Bueno, no, yo sí no veo la hora de la gente que escribe. ¿Ah, sí? No, no me doy cuenta, pues. O sea, no estoy... Ok, Jorge Luna escribió la... Justo cuando, claro, por eso que necesitamos no estar teniendo este tema. No, yo no veo la hora. Yo no me... O sea, Jorge manda un mensaje. Jorge, este... Oye, concha, tu madre trabaja. La hora... Literal. A las 10. Yo no veo la hora del mensaje. Claro. Yo solo veo, ah, mandó este mensaje. Bueno, pero... Y lo veo después de horas. Y lo veo después de horas, pues. Y ya otros tienen que solucionar. Obviamente. Pero esto es un equipo, trabajo en equipo. Ahora, algo con lo que solemos iniciar y no hemos iniciado es este... Preguntando quién es. Ay, claro. Este, Maite, ¿quién eres? Yo soy Maite. No, ¿a qué tienes que decir? No soy nadie. Ay, ya. Ay, ya, perdón, perdón. Nosotros somos idiotas. Nosotros estamos casando. No. Maite, ¿tú quién eres? No soy nadie. ¿Qué? Eso es, pero Maite, tú eres alguien. Yo lo sé. Solo que me han obligado decir que no soy nadie. Una hija del señor. Claro que sí. Ahora, ¿podrías presentarte ante el público? Ah, o quería comentarnos algo más, aparte de lo que ya ha dicho. Unas breves descripciones. Una breve, claro. Bueno, mi nombre es Maite, mido uno, no sé cuánto mido, ya no sé cuánto peso, tengo 28 años, soy de profesión comunicadora, elegí producción, ahora me encargo de merch en el teatro, o sea, tu polito, tu agenda, tu llavero, tu landier, todo lo que tú compras y nos das tu dinero, de eso me encargo yo. O sea, tengo un equipo que me ayuda como con la gestión, pero empecé, o sea, me llamaron Jorge y Ricardo, básicamente buscando a alguien que les pueda solucionar la vida con merchandising, porque entiendo que antes lo habían intentado hacer, pero por logística no lo habían, o sea, como que fue un proyecto que quedó un poco nebuloso, porque obviamente se necesitaba un montón de tiempo. Hasta que se lo propuso Texas, ¿cierto? Sí, entonces me buscaron, me llamaron para eso, yo fui completamente sincera y les dije, mire, yo me encargo producción, sé de esto porque ya lo había hecho como, así había tenido unos... Por encimita. Por encimita y mi antiguo trabajo, pero les dije, o sea, vamos... Antiguo trabajo. Vamos con todo y ya, y ya me quedé encargada de eso y Slash también, parte de producción, que siempre se necesita porque acá todas las ideas salen de un día para otro. Todo para ayer, todo para ayer. Hablando un poquito sobre eso, ¿cómo te afectó, cómo te chocó a ti este tipo de ritmo? Porque, o sea, podemos estar días sin hacer nada mirándonos en las caras y de repente el día siguiente, pan, ponemos las pilas desde la mañana hasta la noche. ¿Cómo te afectó? Es un ritmo que a mí me gusta, o sea, porque obviamente al yo elegir dedicarme a producción en general en mi carrera, es un ritmo donde sabes que no vas a dormir, sabes que no existe el día de la madre, el día del padre, tu cumpleaños, no existe. O sea, simplemente... Ni San Valentín. Nada, no existe nada. Eso le creo a hacer entender a mi enamorada. No existe nada, entonces tú básicamente es tu vida entregada a los horarios que necesitas porque no es que trabajes de 8 a 6, o sea, no, es como trabajas de 8 a cuando tengas que terminar de trabajar, no hay como un horario. Obviamente. Creo que alguien tiene muchos problemas en su casa. Pero a mí me resulta divertido, entonces no es algo que me ha costado, de hecho es un ritmo que me gusta. Lo único que sí creo que me chocó un poco es que aquí se tiene una idea y se hace esa idea, pero no es que tengas como una semana para planearla y etc. No, claro. ¿Tienes una idea? Es venga. Ok, más tarde quiero grabar, pero es imposible. No, no es imposible, puta. Ok, ok, entonces es como todos giran alrededor, giramos, giramos alrededor de eso para poder hacerlo, ¿no? Claro. O sea, ni siquiera... Ahora, a veces se pasan de pendejos. Ah, sí. Yo como tu mamá cuando te dice, entra a esta cama porque sí en este cuarto, así son ellos. Y tú es como, no, y te dicen sí, o sea, no importa cómo tengas que ser, pero tiene que entrar. A ver, la verdad es que pasa a Pirón a las 11, una limosina. Una limosina. ¿De dónde? Hay cosas que no se pueden conseguir, simplemente porque la gente es ahora... Tengo miedo que mientras más grande sea el show, nos van a pedir un helicóptero. Y era domingo. Un helicóptero. Domingo. Sí, qué quinceañeros son domingos. Por qué, qué quinceañeros son domingos. Ahora, eso se traduce también a la vida, a su vida misma. O sea, nos pasa en el trabajo, pero también nos pasa como veran, no sé, ayer. Capitán, ayúdame yendo por FH, Yemi, mándame fotos de todos los pantalones, pero agarran los pantalones y midenlos. Son cosas súper fáciles. Claro. O sea, qué raro, qué loco. Claro. No, sí, y a veces se olvida la gente. Por ejemplo, Mario ayer, anteayer, Jorge le dice, necesito toallas negras. Claro. Y Mario, yo justo estoy a su costado de Mario. Y Mario dice, me encargo yo. Es que esa es la típica frase. Claro. Y después, al día siguiente, al día siguiente, yo estoy acomodando todo. Y digo, pucha, acá falta papel, no, toallas. No, toallas. Toallas. Ya no tienes por qué. Yo agarro y le llamo a Mario. Oh, y las toallas negras. ¿Qué toallas negras? Siempre. Y le digo, pucha, y su madre, la agarro y le digo, escúchame, las toallas negras. Tú le dijiste eso, Jorge, yo me encargo. No, yo dije, Joseph se encarga. Y, pucha, me mandó, me mandó, me mandó, me mandó, me mandó a comprar toallas, media hora antes, pés. No, no. Encontré toallas, muy grandes. Sí, casi, casi, yo digo, pucha, yo voy, lo corto y ya. Le pongo leche, le enciende con un poquito. Lo quemo y ya, listo. Pero no, dije, nada, y seguí buscando y ya, pues. El que busque, el que busque, el que busque encuentro. Creo que con el que más has batallado es con Mario, ¿no? En temas de producción, pues, vamos. Ah, pero todos. Claro. O sea, todos con mi tipo. Ah, no, es que a veces comete muchas burradas. Sí. Pero le entiendo, ¿ah? Porque también a veces lo ayudo y es bien difícil estar, este, porque tienes tantas cosas que hacer a la vez. Que dices, escucha, esto no es tan importante lo de Leo y a que lo delega lo hace mal. Sí, pues. O sea, ¿qué? Lo delega es muy tarde. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Sí, claro. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un problema muy grave. Y me dijo, justo ayer no traje mi moto. Y me dije, ve caminando tú, y sí. Véselo. ¿Sabes? Aquí le están diciendo que ve caminando. Tiene razón, no, te lo hace demorar. Ve corriendo. Ahí está este coche de madre. No, yo no voy a ir a ningún lado. Esa toalla ya no va a servir para su casa. Porque voy a dejar secando, ¿verdad? Y a mitad del show ya había. Ah, sí. ¿Qué es lo más random que te han pedido a ti? Lo más random. Ajá. Porque yo sé que tú haces estrés. Prostitutas. Pero, pero... No, 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 no. No, es... Pi... Acá le ponemos pi... No, espérate. Una cámara libre. No, espérate. Pero de broma. Tu jefe anterior. Ah, mi jefe anterior. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, escúchame. Quieres hablar a los jefes. No, no, escúchame. Pero eso, me lo han pedido como broma de yo nueva llegando y Abad mandándome, o sea, todo claramente de la cabeza del señor Jorge Luma, ¿no? Ah, qué idea. Diciéndole a Abad como, hay que joderla, dile que, que quiero una prostituta. No. Pero, si tú eres Abad o no. Y todavía Abad me mandó una página. No sé, si yo le dije que vaya bien a la mierda, a mí no me pagan para conseguir prostitutas asquerosas y de ahí escucho que todos se matan de risa. Pero, cosas de verdad, de verdad. O sea, pero lo primero, antes de continuar, cuando hacemos una broma, la seguimos hasta el final. Escúchame, sí. Hasta el final. Ayer, de la nada, estábamos acá en la oficina y Jorge me dice, tengo una idea. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué te parece si te mandamos flores y en un, o sea, rosas, así como un ron, no? Y en una nota ponemos, este, algo así como, no, 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 algo así como, estoy feliz de la llegada de mi, de mi hijo, como que soy el padre, una cosa así. Y tú estás loco. Le dije, tú, tú quieres que a Lalo, tú, 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 tú sabes cómo es Lalo, o sea, es probado, pero luego Lalo se friquea. Y me dijo, no, oye, ¿y ese para calmarlo es difícil? Y me dijo, ya pues, no, broma, pues. Y le dije, no, Jorge, y de ahí llegará. Yo no sé si sigue en su mente, espero que no, pero las bromas acá suelen llegar hasta el final, o sea, hasta que lloras. ¿Se lo dijiste? ¿Por si acaso? No. De la idea, pero, ah, pierdele, pero, mamá mía, pues llega Rosa. Pero, de hecho, no, de nada malo. Pero, pero, de hecho. Ay, se grabó el video, por si acaso. Yo, yo a veces tengo miedo, por ejemplo, cuando. ¿A ti no ves que si te despiden? Eh. Le iban a decir a Fiorella que venga a despedir. Ah, sí, sí, sí. Sí, por una tontera que no tenía nada que ver, este, pero, por ejemplo, a veces a mí me da miedo cuando Jorge me dice de que, oye, anda cómprame esto, oye, anda por esto, porque siento que mientras me manda, están planeando algo, yo siempre tengo ese miedo, de que están planeando algo. Yo ya no tengo miedo, ya. Ya, me han jodido tanto que, ya, este, ya te digo una, ya, este, ya, pues, una más, una menos. ¿Me pidieron? ¿Cómo hacer? Me iré a tocar con mis amigos en el día, y mañana es un nuevo día, carajo. Creo que a mí nunca me han hecho una broma. Claro, tan pesada. Creo que me han hecho bromas, pero no tan pesada. Bueno, las veces que Jorge me pagaba para hacerte comentarios. Ah, sí. Y yo te decía, capitán, no me esté jodiendo, que yo te meto un galletazo. Y si tú me quieres joder, yo acepto, pero tú me das la mitad de lo que el señor Jorge Luna te ha ofrecido. Y una vez nada más has aceptado, una vez. Sí, pero nunca me pagaste, pues. Ah, verdad. Por eso no acepté. Ah, sí, sí. La de... Y ahora me dice que te haga broma. Y yo le digo, a ver, si antes me ponía reacio, porque me daba vergüenza. Ahora que tiene a su hijo junto a Lago, tú tú le vas a hacer una broma, me va a pegar Lago. Y le hago la broma y Lago me mata al hospital. Los cinco sueles que me estás ofreciendo son... No, no vale, no vale, no vale. Sí, sí, está bien. Ahora, ¿cuántos meses ya tienes? Tengo... Acá en la empresa. ¿En la empresa? Dice empezar. Más de un año. Más de un año. Claro, ya vino un año y medio. ¿Noviembre, creo? ¿Octubre o noviembre? ¿Año y medio? ¿Año y medio, pero es un juego de tiempo. ¿Octubre o noviembre? Más o menos antes de diciembre, ¿no? Sí, la última semana de noviembre. Literal, la última semana de noviembre. Con Lalo. Con Lalo... Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. No, no suelen... No, aluciné. No, nunca. Es más, nunca me han festejado. Quizás no hay una fecha... No, sí hay. Sí, se aman. No, sí hay, pero no... Ah, verdad, es que no sé. Es que Lalo dice que es una fecha y yo otra. Pero como que hay tres días de experiencia. Mira, lo importante es el amor, pues, ¿no? Ese es muy cierto. Y de embarazo. Y mira, ya tiene dos días para festejar. ¿Embarazo? Sería curioso. Es que yo soy muy despistada. ¿Te imaginas? En veces, no sé. Este día te conseguimos hijos. 30 a 30. 30 a 31 semanas, por ahí. Que son, creo que siete meses y medio, ocho. ¿Por qué hacen eso en las semanas, tú sabes? Ya te he explicado, ¿no? Lo que pasa es que 40 semanas no son nueve meses. Es más tiempo. Entonces, sí, es que yo tampoco... Estás hablando con ignorante. No, yo soy igual de ignorante que ustedes. Yo sé que 40 semanas son aproximadamente 10 meses. Exacto. Por eso es que no te lo cuentan como meses. O sea, médicamente no te lo cuentan como meses. Sino como semanas de gestación. Que yo lo sabía, pero nunca me había puesto a pensar que 40 semanas no son nueve meses. Hasta que estoy involucrado. Aunque hay, claro, es que lo que pasa es que hay ciertos... Ciertos meses que no tienen 4, solamente 4, sino que tienen 5 semanas. No, no, no. Pero con 10 incompletos. Creo que... No sé, Camila. Estoy confundido. Yo también. Mira, es un tema que... Mira, ¿te parece? Sí, cambiamos el tema radical. De matemáticas pasamos a comunicación. Me parece... Por religión. ¿En qué crees tú? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Primero. Sí. Mi primer... Ah, ya. Mi primer trabajo que me pagaron... No, claro. El primero que no te pagaron. El primero que no te pagaron. El primer trabajo... El primero primero de todos... Fui este... El personal de seguridad. ¿Tení? ¿Tení? Ah, ya. ¿Era zumbi? ¿Era zumbi? ¿Era zumbi? Es con el chalequito rojo. No, y el tamaño... No, escúchame, yo me sentía estúpida. Porque encima me dieron un traje... XE, XL. Y yo parece que tenía una caja. Parecía una rapera. Iba a ser un artista que te iba a presentar. ¿Tú quién eres? Wow, wow. Maité. Encima me pusieron a jugar afuera del concierto. Y era un concierto de rock. En el parque de la exposición. Ah, bien, pues, de rock. No, no, no era... No sé. No sé, no sé. Oye, conciertazo. No, pero, ¿qué conciertazo? Me pusieron afuera. Yo no tené nada. No, no lo digo porque le he ido. Ya también. Ya, más o menos dejó de gustarme ya cuando rock le mezclaron con salsa. Ahora vas a esa cumbia y a la par de escuchamos. Pero ese fue mi primer trabajo. Claramente duré un día. O sea, fue por chongo. Estaba en el colegio. Y me pagaron 50 soles, de los cuales todo se fue yendo a mi casa y viendo 24 horas a comer, porque había estado muchas horas parada. Te citan desde temprano, creo. Desde mediodía. Y, o sea, a ver, lo hice por chongo. No porque realmente quería. Oye, te apuesto que no eres capaz de... Antes de contratarme por un día. O sea, lo hice por chongo claramente porque, ¿qué seguridad puedo transmitir yo? O sea, me refiero a que, ¿yo cómo te voy a cuidar a ti, me entiendes? O sea, podría, pero... No, pero con un grito fuerte y a leer más a la gente. Ah, claro. Pero, sí, pero era, o sea... Pero realizaban las cosas cuando... No, no, solo estaba parada. Como afuera, en un lado. Me montaron como al lado donde no vio el casino. Estuvo. Es verdad. Y luego, mi primer trabajo real, real, fue en Pinkberry. Entré cuando tenía 18 años. Y duré en Pinkberry como... Cuatro años, me parece. Estuve en un montón de tiendas. Bueno, eso en tres tiendas. O sea, aparte de Pinkberry, trabajás... O no, en Telfiles, a Pinkberry rotabas. No, luego. No, o sea, en tiendas de Pinkberry... Entré a Pinkberry, trabajé un año en Marzano, porque estaba cerca de la universidad. Luego, como me postulé para ir a Asia, estuve trabajando en el Pinkberry de Asia toda la temporada de verano. Y luego, cuando volví, me dijeron como... ¿A qué tienda quieres ir? Y ya quería una tienda más cerca de mi casa. Entonces, me pusieron en la tienda de Salaberry y ahí estuve... Ya lo que quedó como dos años, dos años más. Fue súper divertido, pero de hecho renuncié porque... Era o seguir trabajando ahí... Que ya lo hacía casi que por diversión. O sacarme buenas notas. O sea, terminar Toulouse en el tiempo que me propuse, que era el tiempo que duraba la carrera. Y ya en Toulouse no tenía vida. Entonces ya tuve que renunciar porque prioricé mis estudios. Bien. Luego estuve dos años... Creo que como dos años. Un año, dos años. Medio sin trabajar. Hasta mi último ciclo de Toulouse que entré a trabajar con... Ese podemos ponerle así como en One Piece. El ciclo vacío. El ciclo vacío. El ciclo vacío. El ciclo vacío. ¿Sabes qué? Ponemos... Un ciclo vacío que no... Me encanta. Trabajate con... Me encanta. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cuánto tiempo estabas ahí? Y estuve ahí... Creo que como dos años. Me parece que como dos años. Yo soy muy despisazgo en las fechas. Ok. Lo dimos cuenta. Pero sí. Estuve como dos años, aprox. Hasta que... Me despidió. Seguro va a decir que no. Pero es verdad. Yo tengo pruebas. Y... Hoy día. Se muestran las pruebas. Y luego de eso... Acabé con Whatsapps. ¿Te podría pasar Whatsapps? Bueno, no. Acabé con cualquier Whatsapp. Acabé con cualquiera. No, como eso es como eso. Acabé pidiendo una puta... Una foto de su perrito. Su mascota. Y... Luego de eso estuve... Me dan cuenta que nunca he estado sin... O sea, nunca he dejado de trabajar. Un año y medio sí, acuérdate. Ah, bueno. Pero... Pero bueno. Pero porque... No, no, no. Lo digo porque en general... Nunca he estado como medio inactiva. Ah, eso es bueno. Bueno, ¿siempre lo has buscado? ¿O es como que en ocasiones te han llegado? Es muy loco porque nunca he buscado... A ver, Pinberry sí lo busqué. Ajá. O sea, qué huevo a decirle a mamá, ¿me puedes dar 20 soles por aquí? No, sí, sí. Claro, es como... Puedo buscármelas, ¿no? Pero... Yo barría la casa. Lo de el trabajo... Sí, sí lo busqué, pero... A ver, yo quería entrar a Media Network, que es Movistar, a Movistar Plus. Ajá. Pero yo mandé mi CV y pedían practicante... Practicante Premium, no me acuerdo cómo era, pero era alguien que ya había terminado su carrera y que tenía disponibilidad al 100%. Claro. Yo estaba en mi último año, iba a entrar en mi último año de TULUS. Uy, no. Entonces no tenía, podía ser solo part-time. Y luego vi una historia de él como random, porque recién lo seguía, y mandé mi... O sea, como que mandé mi correo a un CV y me llamaron y, o sea, me contrataron súper rápido. Luego de eso dejé de trabajar con él, me buscaron para una agencia, como para reestructurarla. Estuve en la agencia y al poco tiempo, creo que al mes solamente, Texi me dice, oye, Jorge y Ricardo se han enterado que no estás trabajando, que ya no estás trabajando con el antiguo YouTuber. Quieren saber si... Como que hay una oportunidad. Y yo no conocía a HH. O sea, sabía de HH por... Por... ¿Tilto? No, no, no. Ni siquiera había... ¿No te habías visto? No. ¿No eres de consumir mucho YouTube? No consumía YouTube en general. O sea, consumía Yuya, Pautips. O sea, YouTubers de chicas, pues. Ni siquiera de acá, solo en nuestro país. Y este... Y yo tenía entendido por Texi que nunca iban a trabajar con una chica. Claro. Ajá. Entonces yo le dije, oye, pero tú siempre me has dicho que nunca iban a trabajar con mujeres. Me parece súper... Y me dice, a mí también, pero como que me han dicho eso. Y yo dije, ok. Y luego creo que... Precisamente. Es que tú vas a ver. Y luego de unos días, de una semana, me dice, oye, dicen si puedes venir a una reunión, no sé qué. Y dije, ¿para qué? Y me dijo, no sé exactamente para qué, pero dicen si puedes venir. Entonces vino una reunión, una reunión muy random, muy random. Me imagino. Donde hubieron muchas bromas, etc. No parecía una reunión de como... Ah, no, no, no existe en la reunión de eso. Pero fue raro, o sea, primero te llevaron a su oficina. Sí, fue muy rara. Y obviamente el más serio era Ricardo, ¿no? O sea, no el más serio, sino el que me hablaba más como sin bromas. Claro. Habían bromas incluidas, pero no tanto como las del señor Jorge. Oh. Y este... Y me entrevistaron. Y en la noche... No, ¿qué en la noche? De camino a mi casa. Que eran como dos horas a mi casa en corredor. Este, ya me habían contratado. Sí. O sea, fue todo, es muy rápido todo. Entonces, sí he tenido, o como me siento afortunada porque no me ha costado conseguir trabajos. Entonces, sí, a veces me da como un poco de pena cuando alguien busca, busca, busca mucho trabajo. Sí. Pero también creo que es una cuestión de, o... Y no sé si relajado por la vida, o... Que la frecuencia esa de energía de... Sí, fácil. Y a veces no depende de uno mismo. Sí, total. Obvio, obvio. Pero si estás con la mente, pues, dispuesta a... Es más fácil. Si estás con la mente, no, no me van a contratar. Claro. Y además también... Y siempre igual es importante, si te piden algo y no sabes hacerlo, o sea, por ejemplo, yo no tenía 100% claro cómo hacerlo, pero sabía que lo quería hacer y que lo podía hacer. Entonces yo les dije, nunca lo he hecho, pero puedo hacerlo, ¿me entiendes? O sea, van a haber errores, pero puedo hacerlo. Y creo, y eso fue lo que les gustó, que les diga, como, sí puedo. Y me dijeron, ok, te contratamos. Hermano, si no contestaron, ¿puedo hacer eso? No, pero puedo aprender. Entonces... Y seguimos sin aprender, pero ahí no tiene por cariño. Hermano, creo que el único que les puedo rechazar, al menos una vez, en el trabajo, fui yo. No, es que tú eres baboso, es tu problema. No, lo que pasa es que, o sea, cuando yo, yo este, yo... Mario me dice para trabajar de limpieza. Ah, ya, ya, ya. Yo estaba trabajando en un lugar que llevaba menos de un mes. Y mi hermano ya le había fallado a mi papá. Ya. Este, o sea, mi papá lo recomendó a mi hermano. Ajá. Y este cojudo se quedaba dormido en el almacén y no trabajaba. Ay, de familia. Y lo botan. Entonces, mi papá me recono a mí. Mi papá me reconoció en el trabajo. Mi papá me recomienda, y yo le digo, papá, tranquilo, yo al menos voy a hacer... que no, que no esté tan mal. Que le apellido, que le apellido, que le apellido. Ajá, 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 a los 15 días, Mario, este, te queremos en la chacha. Y yo, es que no puedo, porque mi papá me acaba de conseguir trabajo. Era en pandemia, hombre. Ajá, ajá, y yo decía, no puedo, no puedo, hasta que ya después hablé de mi papá. Y le dije, pues, Mario nuevamente me volvió a preguntar. Claro. Y yo le dije a mi papá, papá, me salió en la mejor hecha. Y me dijo, ya, pues, hijo, ¿en qué queda acá? Me dijo, acá, hombre. Ya, pero vaya, vaya, mi hijo, ya, y es, y tú debes. Pero nunca hay que rechazar las oportunidades. Sí, eso es lo que se lo quiere decir. Obvio, tú. Ey, ¿quieres ser piloto? Claro que sí, nunca he tocado un avión, pero sí, quiero ser piloto. O sea, ahí me decimos. Puedes jurarlo, claro que sí. Pásame un piso. No, sí. ¿Cómo les curan ustedes a su mamá? Mi mamá me cura con piche. ¿Te cura? Ay, yo escuché cura primero, ahora le escuché cura. ¿Con piche? Claro, yo tengo fiebre. Bueno, cuando tenía... A ver, hijito. Cuando era, cuando tenía que 5, 8 años, y yo tenía fiebre, orinaba y lo mezclaban con agua tibia. Ya. Y te ponían acá en la cabeza un poco, en las manos y en los pies. Mi mamá me curaba llevándome al doctor. ¿Cómo? ¿Y si te ponían el trapito? ¿Cómo deberías ser? ¿Te lo hiciste con agua? No, es que... No, es que... Hay pichoterapia. Pichitera. No, no sé si es el nombre, pero... Orinoterapia. 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 Mira, los doctores saben. Mira, si acá hay un doctor viendo esto, no me va a dejar mentir que la orina es muy buena. Es que tiene mucha... Hay que cambiarte de tema. No, espérate, espérate. No tiene beneficio, este, precisamente, o sea, que yo tenga entendido, se lo toman cuando, obviamente, estás... Escucha, a ver, hay casos en los cuales una persona está completamente deshidratada. Capitán, no eres tan pobre. No, te estoy hablando de casos que han sucedido. No, es que también cuando te doy la pancita. Toma, caprichi. ¿Ya ves? Cuando te doy la pancita, te doy la pancita. Mira, yo no te tomo pecho. Te doy la pancita, te doy la pancita un poquito y... ¡Qué asco! Y ahí los otros... Yo creo que en una situación extrema es... Claro, extrema me refiero. Si, ¿cuál es el tiempo con cuánto asistir? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, 72 horas. Ah, sí, muy buenísimo. 27 horas, sí. No, sí. Algo así. No, pero es de horas. Sí, 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 total, total. O sea, claro, escúchame, si yo estoy en un... O sea, si estoy en una situación de peligro, claramente tomaría mi piche. Pero si tengo la opción de que mi hijo tiene fiebre, lo llevo al doctor, no le pongo piche ni la prende. Pero, ¿me curaba todo? Sí, yo siempre me emocionaba. Es que dijo, dijo orina, dijo en plural. O sea, yo me imagino que dices, bueno, ya se enfermó, hay que colaborar todo, a por favor. Hay todo. Ah, bueno. Ah, bueno. Ya sabemos un secreto mío, chicos. Es que yo había entendido de que la orina no es una sustancia que tenga, ni bueno ni malo, pero simplemente una sustancia y ya. Entonces te lo puedes tomar. Es que tiene algunas cosas, es que el cuerpo lo bota, pero tiene algunos componentes. ¿No crees que si lo bota es negativo en vez de positivo? No, porque lo bota por el exceso que tenemos. O puede ser. Claro, pero. ¿Por qué a veces bota es piche y blanca? Por el exceso de agua. Porque es un exceso, pues, igual sigue siendo exceso, lo que bota es exceso que tu cuerpo ya no necesita. Mucho reflexión. Sí. Hay un dato curioso, pero que le dejo. No, sí, es empírico, yo sé. Ah, lo sabía. Es un dato empírico, claro, sí. Si te das cuenta que toma mucha agua, entonces. Espera, ¿quién te entrevistaba? Sí, perdón. Un poco confundido. Si me entiendas, ¿cómo carajos le ponía el piche en el plástico? Sí. ¿Cómo un pañito? No, no, yo sé, no, no por eso, o sea, no. Ah, ya. No, es que cuando eres madre, vas a querer curar a tu hijo de todas maneras y cualquier forma. Ah, sí. Tienes fiebre y ya le inste su pastilla, su pipa alporú en su pechito y sigue mal. Y por ahí escuchaste que la piche lo cura más rápido. Y ya la desesperación agarra y dice, ah, wow, un poquito de piche. Y a los 20 minutos, ya está más rápido tu bebé. Cuando se vuelve a enfermar, ¿qué vas a usar? Bueno, mira, todavía no lo has usado. Y si se vuelve a curar de la misma forma, ¿qué vas a volver a usar cuando se vuelve a enfermar de esa misma forma? ¿Cómo te sientes con el tema del embarazo? Eh, es que no siento que estoy embarazada. Sí, me comentó eso. O sea. Son gases. Ella sigue esperando que se salga. No, o sea, obviamente ya siento físicamente que estoy embarazada porque ya mi panza creció. No puede respirar bien. Y bebé ya patea. No. Pero no... No sería triste. Pero no tengo, este... Soy muy sortuda. No he tenido los dolores, nausia. Ay, cojo malito, me acabo de acordar. ¿Qué cosa? El único síntoma que tuve de embarazo, que no fue de embarazo, fue por tu culpa. Cuando yo recién me enteré que estaba embarazada, tú estabas enfermo. ¿Te acuerdas que teníamos que teníamos que cambiar? Claro. Que no parabas de toser. Y tú nos enfermaste a todos. A mí me enfermó Ricardo. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Tú nos enfermaste a todos y yo me enfermé. Pero a mí me ha enfermado Ricardo porque Ricardo había despedida. ¡Cállate la boca! Pero yo me enfermé tres semanas. Y él nos enfermó a todos. Él nos enfermó a todos, yo me enteré que estaba embarazada. Pero ya tiene la defensa por esa enfermedad. No, escúchame, y ahí nomás la pasé muy mal una semana, pero no por el embarazo, sino porque estaba enferma, porque cojo, me enfermó, me contagió. Siempre se busca el cuerpo. Y creo que ha sido la única semana que le he pasado mal. Pero de ahí no, o sea, no tengo antojo. No me mientas con los antojos. No, pues, pero antojos me refiero a que me da más ganas de comer, pero no es que... Exquisita. Claro, no, es que me provoca un pan con durazno y pollo, no es como... Un semiche y un mango. Pero, o sea, tú lo has visto a Mayte que es muy expresiva, hace gestos y toda la vez. Yo a veces a Mayte la he encontrado. El man, yo he visto que hace miradas. Yo he visto como le hace miradas a Lalo. ¿Ah, sí? Así lo controla, con la mirada. Ah, sí, sí, sí. Pero... Le levantan, le levantan un acero. Pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, aquí Lalo. Y por eso le estoy diciendo que si hablamos, se entiende la gente. Pero yo me refiero al hecho de que Mayte, por ejemplo, este... O sea, cuando ella está muy contenta, lo expresa a través de gestos y toda la vez. Entonces, un día Lalo llega con una... Creo que era una torta de chocolate, ¿verdad? Ajá. Y yo dice, Mayte, ¿está todo así? Y de repente yo estoy sentado ahí, viendo la Mayte fijamente. Y la veo Mayte así. Y se pone eso así bonito. Y se pone a bailar. Y yo me acabo en eso. Y Mayte... Y se lleva ahí bailando. Pero es increíble como... Yo no me doy cuenta. Sí, yo sé que no te das cuenta. O sea, solo... O sea, como... Claro. Así soy. Sí, cuando estás alegre, hace cosas muy... Yo cuando estoy alegre... No, pero es muy gestual. Es verdad. Es demasiado gestual. Es muy gestual. Por ejemplo, este... Mi enamorada... Este... No, ese es un hombre, ¿no? De repente terminaba. Es broma. ¿Por qué la gente se pone así? También... Este... Le doy comida... Y está... Y está moviendo el culito. ¡Guau! Mirá... Mirá que... Ese dicho que... Que come padre... Es muy verdadero. Y está así. Y yo también cuando estoy feliz... De la nada, estoy aplaudiendo. Y yo estoy escuchando música y estoy alegre. Y aplaudo. Y los... Toxistas me ven. Cuando manejo... Claro. Y yo... Te doy. No, pero... Sí, o sea, en general no... No he tenido... O sea, no tengo antojos específicos, ¿no? Solo... Solo tengo muchas ganas de comer... Pero los más... O sea, más que antes. Pero... ¿Qué es lo que comes más? Salado o dulce? ¿Qué es lo que tu bebito te pide? De todo. ¿De todo? Sí. Ok. Ahora, lo único que sí puedo decir que es un antojo que... Que he tenido y que he mandado a que me lo compren... Específicamente... Una vez vi a Vincenzo. Llegó Vincenzo a un show. Lo vi... Y le vi cara de taco. O sea, le vi... O sea, lo vi... Y le vi cara de taco. Y le vi cara de taco de María Mezcal. Que es uno de los bares donde Vincenzo trabaja. O sea... Dije, mierda. Por favor, ¿me pueden ir a comprar unos taquitos, por favor, a María Mezcal? Pero Mike de otro... No, María Mezcal. Con agua de Jamaica. Y de tamarindo. Y creo que esa ha sido la única vez que se me ha dado... Me ha antojado algo en específico. Pero luego comida nada más. Y algo que no... O sea... Ella a veces hace cata, ¿eh? Por ejemplo... Ella a veces hace cata. Agarro, te ve comiendo tu... O sea, chipopita. A ver, espérate, vamos a hacer cata. Y te agarro tu papita y se le digo... A ver... Te agarro tu papita. Te agarro tu papita. Eso suena un poco... Eso suena un poco... Eso suena un poco lésbico. No, 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 no. O sea, te agarro tu comida y pa... Ah, mira, que yo... Sí, eso va a ser. Alicinante. Mira. Aquí yo no como nada. Ahora, ¿qué le vas a hacer? Eh, me olvidé. Ah, ya, ya me acordé. Ok. Maite, pero algo que... El embarazo, o sea... Algo que te gustaba mucho y ahora ya no lo consume. Porque ya no te gusta. O una fruta, un alimento que... Ajá, que hayas dejado de... Que no lo pasas. Ejemplo, mira la sandía. ¿A ti qué? ¿Por qué no estás embarazando? Pero me siento importante. Nada. O sea, yo de verdad, si les digo algo, les miento. Lo único que... Lo único que... Por las dos cosas que he sufrido es porque ya no me puedo sacar conejos de la espalda. No sé si porque no... O sea, no sé si médicamente no se puede, pero siento que voy a matar a mi bebé. Entonces, simplemente... Creo que... Creo que estás... Orando mucho. No, no, pero... No sé. Creo que puede preguntar, ¿no? Sí, pero digo... O sea, tampoco es... O sea, tampoco es... O sea, tampoco es... O sea, tampoco es que me va a morir por cosas que me ponejos también. Y no puedo dormir boca abajo. Sí. Entonces, son las únicas cosas por las cuales como... Ah, verdad. Si no vas a quedar... Si no vas a quedar como el personaje de Skyrimo B4. No, hay muchas referencias, pero... ¿Qué, qué, qué? No lo he visto de Skyrimo B4. Yo tampoco. ¿No lo he visto? Yo no he visto... Yo no he visto ni la ONU. No lo sé que es un huevón que mata a gente. Yo no lo digo que he visto. Es la parodia. ¿La parodia de la parodia? La parodia de la parodia. Porque Skyrimo B4 es parodia. De película de terror. No, huevón. Skyrimo B4 es una película de terror. No. Ah. Skyrimo B4 es parodia de película. El crime de... Ya. Nos estamos desviando. Sí. No puedo dormir boca abajo. No. No duermes de costado. Sí. O boca arriba, pero cuando duermo boca arriba, ahora recién, como a veces no puedo respirar. Pero de ahí no, realmente, Mario siempre me dice que soy la peor embarazada, porque mi embarazo es muy bueno. Bueno, entonces, ponte, si alguien viene y me dice, ay, ¿cómo le está pasando? Porque yo, normal. Ay, pero puedes trabajar, ya no podía. No, sí, normal. Entonces. Como he viajado, o sea, he ido a giras. ¿Te daría ganas de tener un segundito? Sí. ¿Qué culo? No le digan a Lalo, porque se va a morir. No, él ya sabe. Pero, ¿cómo? O sea, sí quiero, pero digo, quiero ahorita. Claro. Pero no sé siquiera en tres meses, ¿me entiendes? Pero, ¿cómo te enteras? ¿Cómo me entero de qué? De que estabas embarazada. Ah, ya, fue muy fácil. Estaba en una reunión con Jan, que es el pelado que han visto en entrevistas anteriores, Katy, Jorge y Ricardo. Entonces vi una prueba en la oficina, una prueba de embarazo, random. Y dije, mmm. No me ha venido. No me ha venido la regla. Entonces, en plena reunión. Ayer no me ha venido la regla. No, en plena reunión, y yo, vuelvo a repetir, soy muy despistada con las fechas. Entonces, me meto mi aplicativo, de que apuntas cuando te viene y dije, mmm, hace como diez días no me viene la regla. Y llegué a mi casa, me compré una prueba y seré positivo. Pero solo fue por corazonado, o sea, como que vi algo y dije, oye, verdad, entonces mejor me hizo una prueba y me hizo una prueba y se dijo que estaba embarazadísima. Y eso fue, y luego me hice la prueba de sangre y claramente estaba muy embarazada. Y luego me hice una ecografía y claramente estaba muy embarazada. Ahora, yo me enteré bien cerquí, o sea, bien ahí nomás de mi embarazo, de la concepción, me entiendes, porque todavía eran membranas, o sea, no eran un feto, eran como membranas. O sea. Había un saquito, nada más. Lo que yo quiero decir es que por lo general las mujeres van a hacerse todo tipo de chequeos, pasado a veces dos meses. Dos meses, tres meses. Claro. Entonces ya sabes que es como un, ves como un humanito. Yo no vi un humanito, vi un saquito chiquitito, chiquitito, chiquitito. Un parajol. Un parajolito y membranita, que esa membrana era como el bebé por formarse. Ok. Y así me enteré. Ya, ¿puedo contar la premisa? ¿Qué premisa? ¿Qué premisa? Lo que pasa es que, creo que fui la primera persona, ¿no? Capitán fue la primera persona, estábamos yendo a comprar al mercado. Sí, íbamos a comprar para el programa de los niños. Y quedábamos como que, oye, Maite, vamos a comprar una vez porque quisimos ser productivos. Vamos a comprar una vez ya. Vamos. Y yo le cuento algo que me pasaba en ese momento, que era este, lo que pasa es que mi enamorada, pues, es... ¿A mí te pareció? No, no, no. Es irregular. Pero es irregular. Entonces, ahí siempre hay ese miedo de que, pucha, no sabes si vas bien, si vas mal, no, no. Entonces, yo le digo, oye, Maite, este... Que hasta ese momento no me lo puse a pensar, ¿verdad? Ya. Porque yo le digo, oye, Maite, mira, me pasa esto de que, de que es un buqueriolá, pero ya ha pasado, ya pasó más de lo que por lo general siempre tenemos como que planteado. Entonces, ya pasó y no le viene. Y Maite me dice, usa esta, es muy buenísima. Y yo le dije, ah, ok. Y hasta ahí no me puse a pensar. Ah, la prueba. Ah, la prueba. Ah, la prueba, claro. Ella me dijo, ah, que se haga esa prueba, porque es buenísima, me dice. Y yo así, no me puse a pensar, ¿por qué Maite sabe eso? Y dije, ah, ok, chévere, gracias. Y ya pues, si no, me iba a preguntar, ¿no? Y al ratito me iba a interesar. Y capitán, te puedo contar algo, pero... En el silencio. Pero me juras que no le vas a decir a nadie. Y me dijo... ¿Qué pasa? Y yo le dije, pero me juras que no le vas a decir a nadie. Y yo te lo dije. Y yo te dije, es que estoy marzada. Y capitán reaccionó muy pasivamente. Entonces, cuando reaccionó muy pasivamente, me dio tranquilidad. Tres doritos más tarde, le contamos a Jorge y Ricardo. Y ellos decidieron anunciarlo a todos ustedes. Sí, claro. Yo no me quería. Yo pinchaba que me estaba en el silencio. Y ni cara... Lo peor es que me tuve que preparar porque yo... O sea, yo sabía de que ya les iban a decir a ustedes a Jorge y Ricardo. Y sé que todos estaban reuniendo y yo estaba con Yana Río. Entonces decía, ¿cómo afirmo? Para que enfrente de Jorge, Ricardo y Lalo... Hacerme el sorprendido. Entonces estuve ahí metiéndome en un papel de que... De sorpresa y ya... Y le dijeron al capitán, ¡no! ¡Felicidades! ¡Mate felicidades! Y yo me acerqué a Lalo, felicidades. Pero el capitán ya sabía. Sí, ya sabía. O sea, sí estabas como que... Me asustada, me indeciso. Obvio, porque... Es la primera vez. Claro, y es un shock. O sea, sabes que puede pasar, pero no... No sabes cuándo, a menos que... O sea, como... No sé, creo que lo dije cuando Alonso me entrevistó, que es como... Si te casas, si planeas de acá, no sé, un año viajar con tu esposa, y en dos años tener hijos, o sea, tienes tu novia y planea. O sea, lo planean, ¿me entiendes? No es que haya sido planeado. O sea, no es planeado como probablemente el 99% de la población. Pero es muy deseado. Entonces sí estabas asustada, evidentemente. Y porque cuando es tan cercano, hay muchas opciones. O sea, existen muchas opciones. De hecho, cuando yo fui a hacerme la ecografía, me pareció muy loco que la doctora me diga, todavía no es considerado un embarazo. Porque es tan poco tiempo y no hay bebé, o sea, es un saco de membranas, que médicamente... Ah, bueno, es lo que ella me dijo. No investigué más. No es considerado un embarazo porque... Puedes perderlo, o sea... Hay muchas variables. Entonces yo estaba asustada en general por todo. Exacto. Entonces yo estaba asustada por todo. Y... Estuve asustada fácil tres semanas, dos, tres semanas. Y ya, pues, ah, ya. Hasta que, claro, hablaba... Hasta que se los contamos a todos. Creo que ese fue... O sea, decirle a todos ustedes fue como... Decirle a mi familia, ¿me entiendes? Es como que... Ya. Me empezó encima. ¿Cómo lo tomó tu familia? Mi mamá... Mi mamá estaba en shock. Solo se quedó en shock como... Lo que pasa es que como me enfermé, le tuve que contar por WhatsApp, o sea, por videollamada. Y no fue la forma, pero... Por videollamada. Ah, nosotros nos hicimos... Pero el problema fue que yo estaba tan mal que cuando Lalo me llegó a la clínica, me dijeron, te vamos a mandar a tu casa, pero si te sientes mal de nuevo, o sea, si vomitas de nuevo, tienes que venir y te tenemos que internar. Entonces, si pasaba eso, mi mamá me iba a preguntar, ¿por qué está internada? Si es que he estado bien. Y... O sea, iba a ser peor, ¿me entiendes? Porque se iba a enterar cuando yo esté internada. Entonces dije, mejor le digo, cosa que si me pongo mal en la madrugada, ya sabe. Pero de ahí lo tomó súper bien. O sea, estaba súper emocionada, le siente... Fue a mi casa, fue a verme. Y de ahí en general, sí, o sea, mi familia tranquila. Ahora tampoco soy chivola, pues. Claro. Tengo 28. Eso fue lo que yo te dije. Claro. Te dije, tienes 27 años. O sea... El 27 no es que... O sea, no sé si te consideras o no como tal, pero yo te veo como una mujer... Ya este... Ya... Tranquila. Cuida tus palabras. No, no, no. Te lees la palabra. Te lees la palabra. Te lees la palabra que le dije. Tal vez está acá, te va a sacar la vida. Yo le dije que... En teoría, para mí, yo siento que ya eras una mujer hecha. Claro. En varios sentidos. No en todos, pero en varios sentidos. Entonces, es una oportunidad. Ya estoy... Claro, es que ya estoy más cerca de los 30. Ahora, yo me siento súper chivola. Claro, yo me siento súper chivola. Yo me siento una niña todavía. Bueno, no una niña, pero, o sea, bien chica me siento, ¿no? Pero, si lo pongo como en mi edad... O sea, en cronología, estoy ya cerca de los 30. Claro. O sea, tampoco es como decir, ay, un amigo que evidentemente me llevo mucho y ya no lo considero mi amigo, me dijo algo como... Me escribió un mensaje diciéndome como que, ay, con tantas oportunidades... Y como que se me hubiera arruinado la vida. Es que... Mi vida no está arruinada. O sea... No, o sea, la hace sufrir. Tengo. O sea, estoy más cerca de los 30. Ahora, supongo que te arruina la vida cuando no tienes como un futuro que ha dado. Cuando tu hijo se vuelve drogadicto. Supongo, pero... Te roba la plata. No es que mi vida esté arruinada. O sea... No, para nada, para nada. Solo es una oportunidad. ¿Qué rayos? Sí. Pero... Y nada es alguien responsable. Claro. Sí, o sea, a ver, si lo conoces por fuera, es como... Está loco. Es una casa sin tarrajear, sin pintarla. Exacto. Es puro ladril. Es un loquito que se ha bañado con ropa. Pero cuando lo conoces realmente... Ya ves la sala que está volviendo. Es muy interesante, es muy responsable. Pantalla, 67 pulgadas. El problema es ingresar a esa casa. Eso es cierto. Porque afuera de la casa, como te digo, sin tarrajear, ladrillo y todo, hay un rottweiler que está a punto de morir. Sí. Sí, Lalo está así. No, rottweiler. Hay siete. Sí. Lalo tiene esta costumbre de... Llega y no como una persona... Hola, hermano, que te hagan un puño. No, Lalo, si te ve echado, te patea el puro. Sí. Y eso es su te quiero. Ajá, sí. Es verdad. Espero que nunca me ame. O sea, conmigo no lo hace, bien. Es claro, no lo hace. O sea, lo hace con los chicos. Nunca lo hizo conmigo, tampoco. Porque si no es que anda. Oye, ¿cómo tratarás esos antiguos? No sé. Normal, o sea, como... O sea, creo que lo hace más con los hombres. Con los hombres, claro. Con los hombres, con los hombres. No es que les patee los pulpos. Es que no sé. No, no. Por ejemplo, yo toco a mis amigos, con mis amigos, igualito. No hay ningún cambio. Le coquete a todo. A mis amigos. A mí me hizo miedo. Esta parte me lo corto. Porque es mentira. Es una persona. Pero entonces, Lalo es este... Lalo es otra persona. Lalo es lo que no... Sí es lo que nos muestra, pero... Es lo que nos muestra a nosotros en sus momentos de calma. Este es el verdadero Lalo. No ves el Lalo de... ¿Me entiendes? No, o sea, eso lo hace el chongo. Pero luego, no sé si se han dado cuenta. O bueno, ustedes lo conocen más sencillo. Es como... Cuando puedes entablar conversaciones súper interesantes con él. Y a él es el verdadero. Es que yo batallo mucho con él. En serio. Yo trato. Porque a veces estamos hablando de un tema interesante. O a veces le hago preguntas que él sabe por qué. A él me encanta porque tiene muchos conocimientos de diferentes cosas. Entonces yo le pregunto algo y me dice, mira, debes hacer esto, esto, ya, qué mal, y esto, esto. Ay, es chévere, es chévere, es chévere. Y de repente, y es como... No me pegas con chalentón. A veces es su sello final. Sí, pero yo no... Ese es su sello final. Es su sello. Claro, pero yo es que yo no aguanto eso. O sea, yo acabo de entablar una afinidad y de repente la cargas con tu puñete y eso sí me... Yo batallo con él ahí, menos un poquito. Ay, bueno, y me lloro, eso. Sí, me lloro. Oye, mal. Debe pasar, le dije, oye, ¿sabes que te pregunté tu opinión? Y él me dijo, está bien, está bien. Ah, no, no, y no me habló, no me habló, no me habló de todo el día. ¿Y qué pasó? Y le dije, ¿cómo se llama? Y de ahí, este, ya no vas a pedir perdón. Puta, ¿en qué momento? ¿En qué momento te estoy cachando? Y luego se fue a su casa y cuando llegó, yo estaba fuera de, no soy nadie, me salía, me venció. Y de ahí al día siguiente, este, vino a decirme, yo me fui por esto. Y yo, ya, pero te lo dije en broma. Ay, que a mí me dolió. No, 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 que tenga problemas en tu casa y con tu mujer, no te vengas a quechármelo encima. O sea, sí, se me dolió, pero porque me dio a coler. O Puyo te va a colear todos los días, todos los días me leía con Puyo. ¿Y lo has matado? No, oye, todos los días. Todo día, el productor también es una mierda, como un concapitán. Tamar, qué fea zapatilla es capital. Y eso ya no lo dicen para hacer gracioso, eso ya lo dicen para herir. Oye, lo dicen de verdad. Ahora, tu único problema es que tú quieres mantener tu imagen de pobre. No. Sí, la toalla. Que una vez, nos íbamos a no sé dónde, y nos dijeron que, ah, para una sesión de fotos, y pedimos que traigan toallas para la agenda pasada. Y Capitán se iba a comprar una, ¿tú me acuerdas? Capitán se iba a comprar una toalla bonita, y luego dijo, mejor me compré una toalla de marrón, porque eso se ve como pobre. Entonces tengo que mantener mi imagen de pobre. Y dije, Capitán. Pero era para la sesión de fotos. No, Capitán, caíste la boca, caíste la boca, Capitán. Ahora va a salir otro. Capitán, mira tus zapatillas. Cáíste la boca, Capitán. Capitán, te puedes comprar, te puedes comprar algo bonito que te guste. O sea, quisiera. Ay, todo lo que quisiera. Escucha. No, es que ustedes no saben la realidad de todo. Ay, ya, pero Capitán, como tienen hijos. O sea, no tengo hijos. Pero, o sea, por ejemplo, no gano lo que ganan varios. Ay, Capitán, tengo otro tipo de ganas y besos. Los polos están en 100 soles caminando. Los polos están en 100 soles. Lo que sí me compras son polos, por ejemplo. No, una zapatilla, por favor. ¿Cómo? Una zapatillita. ¿Tú vas a pagar las zapatillas? Creo que te vas a pagar el Zenofer. No, no, yo he aprendido algo en la vida, que unas buenas zapatillas, o sea, unas zapatillas caras, te duran muchísimo tiempo. Obvio, por eso los compro. Ah, que si te compras zapatillas de 50 soles. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Entonces, si te das cuenta, es una inversión. Es ahorro. Claro, porque te duran más tiempo, te duran 3 años, 4 años. ¿Ves zapatillas? Las tengo así. Ah, no, a mí sí me duran un año. Bueno. Está bien, tu zapatilla, trabaja un poquito más. Ahí se esfuerza de más un poquito. porque un poquito más. Sí, sí, nos vemos por la tanteca. Sí, a veces sucede. Es muy común. Sí, conversamos de cualquier tema. Por ejemplo, la OPC ayer sin sentido. ¿Tú querías algún incendio? Me voy corriendo. Oye, no lo había pensado, Lucita. No es una posibilidad que tenga. Pero escúchame, hay un, está patotas ahí. Ah, no, me meto a sacar a mi hijo. Obvio. Pero hoy está más o menos, o sea, está a medio, o sea. No, me meto a sacar. ¿Están embarazados? No, pero si no embarazadas, no. Le doy igual a lo que entres. No, pero ya, sin Lalo y no estando embarazada. Me meto a salvar. Wow. Yo no había eso, güey, pero. No, yo, mi patatilla, es lindo. ¿Podemos tener imagen de patatas? De, no, 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 ya viste, eso me lo quedo por su gestabilidad, es muy patatito. Ay, mi franja. Ajá, Ahora están conviviendo, ¿no es cierto? Verdad, ¿cómo es la convivencia? Ay, es bien complicada. Bueno, no es tan complicada ahora. Ya mencionaste lo de despertar, por ejemplo. Sí. Que eso ha sido lo que más me ha costado, a mí me cuesta un montón, porque ella se va a trabajar a las 7 y se levanta a las 6 y media. Claro. Y tú dirás, ¿qué? Se levanta a su vida, no, tiene alarmas. Y las alarmas suenan, chicos. Y cuando sientes que alguien se levanta de tu cama, puede ser un fantasma, o puede ser, oye, 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 es muy organizado, es muy ordenado, es todo lo que no se imaginarían que es él. Claro. Entonces, es como, no sé si lo han visto renegar cuando dicen, pero yo he dejado acá esto, ¿por qué me lo han movido? ¿Y por qué no lo han regresado? Claro. Es así en la casa. O sea, no el nivel de que, ay, sino que es bien organizado. Yo no soy nada organizada, pero como que me he aprendido, ¿me entiendes? me complementa. Ahora, lo único que me ha costado es que, a veces, ronca, y eso a mí me molesta mucho, porque yo, siempre duermo en silencio y en oscuridad total, y que no come de todo, que creo que eso es lo más complicado. Sí, sí, es súper exquisito. Entonces, es como, oye, hay que cocinar. Ahora, yo no sé cocinar, entonces, ya lo cocina. ¿Ya has intentado aprender? Sí, pero él siempre me, no te aguanta. No, es que yo me demoro mucho cocinando. O sea, es algo, algo que lo hacen 20 minutos, yo lo fácil lo hago un moro y medio. Entonces, digo, ya, ¿para qué? Mejor abro las cosas, pico las cosas, ¿no? Ya, normal. Pero, de ahí, no hemos tenido como problemas mayores. Ahora que tenemos zapatotas, el único problema, que sí es, no sé, que a veces, hay pis, y dice, ahorita la limpio, y yo digo, no lo va a limpiar. Entonces, es como el único problema que tenemos con vivencia, pero, o no lo limpio. Es que, es que él es asquiento. Sí. Es asquiento. O no lo limpio, como a mí me gustaría que lo limpien. Por ejemplo, yo paso el trapo tres veces. O sea, una, otra, y otra con, con cloro. O poeta. Primero es para, para secar. Luego los restos, y luego para desinfectar. Con agua. Él lo pasa una vez. Y a mí me, me, como que me hace ruido. él. Pero de ahí no, o sea, yo lo sé como una bella. Él, por ejemplo, en el armado del, del escenario, este, cuando ve que algo lo ve insuficiente mucho, simplemente se hace loco y se va. Y yo, y yo no tengo que hacer. Y por eso a veces, a veces Jorge pregunta, ¿Por qué vienes así? Porque me tengo que ensuciar. Porque el escenario, o sea, ensucia. Entonces, por eso vengo con ropa así holgada. Claro. Pero Lalo ve que se va a ensuciar, y agarra y se va, me avuelta y se va. No dice nada. Él es súper maricón. Sí. Él es la persona más maricona que he conocido. Con la sucia, todavía no. No, no. Ah, si somos sexuales. No se veía premisa, chicos. En pantalla. En pantalla. No, es como, tienes un polo, y si, le chocas y se ensucia un poquito, su día se arruinó. Entonces es como, ¡Esoy todo sucio! Es como, es todo sucio. O si suda, es como, ¡Ya soy sudado! ¿Me entiendes? Es como, a mí me parece, a mí me parece gracioso. Yo como, me ensucio, y me abrigo. ¡Qué imbécil soy! Ya lo sé. No, pero, no lo agarra y te ataca. Y te ataca, no, es de muerte. Pero me ensucia así, de casualidad. Si me dijo, ¿ese polo es loco chino? Claro, me acabo de ensuciar la cara. Es anaranjado de la tallarina. Sí. Sí. Hoy día, mi vestido, porque por eso ya no me queda nada de mi ropa. Y mi vestido no me dio cuenta que tenía un huequito chiquito, chiquito, porque el patotas me mordió. Claro. Y dije, ay, no, mi vestido está así. Y dijo, hay un huequito en tu vestido. Y yo, el patotas. Y me dijo, cóselo. Pero, cosas como esas, me sirve. Pero es bien cariñoso, ¿no? O sea, tiene ese lado rudo acá en todo lado, pero sí, también he visto ahí como que a veces se le sale, ya no puede evitarlo, de ser romántico. Es súper cariñoso. O ese de la nana dice, mana. Ay, ¿qué gente? Ya. Te traje algo. Es como, oh, muchas gracias, pero es como para no aparecer rojo. Mana. El mana, el mana es como para que pase desapercibido frente a los ojos de todo el mundo. Es Lalo, es Lalo. Sí lo he visto, yo sí lo he visto. No, sí, es que es bien raro, yo me sorprendo. Yo voy a mi casa, mi amor, pasé por ambos, tomé los kutakis, nada, pastidito, ¿de verdad? De verdad. ¿de verdad? De verdad. Ahí está. ¿Me llamas mucho? Sí, pero no me faltan. Ahí está, mi cuota de esta pastida. Ay, compras paz. Yo compro, yo compro paz. Oye, tú sabes que él está súper en contra de eso, y yo, yo no soy en contra, pero cuando hacen esos comentarios, él se indigna como decir, pero ¿por qué tienes que comprar paz? La paz siempre debería existir. Cosas así. No, pues siempre va a haber paz. No, no, yo entiendo, yo entiendo, pero es como, es un chongo de... Claro, claro, lo entiendo. No es que yo llego todos los días con cosas a mi casa, ¡eh, mi amor, hoy día voy a salir con mis amigos! Y me voy. No, solo digo, mi amor, voy a llegar tarde, no vengas a la casa. Eso me dice, y nada, y sigo mi vida. Pero sí, hay opiniones innecesarias a veces de Lalo, por ejemplo. Obviamente, a veces se pasa de incorrecto, pero es parte de él. Es parte de su personalidad. Claro. Pero, ¿y cómo lo batallas tú en el tema? Y alguna vez ha dicho algo así, delante de tu mamá, o sea, por ejemplo, tenemos un amigo homosexual, que está bien, nos cae mucho, y nos gusta mucho, y como se llama, y Lalo dice, Tamare, ese cabro, ¿cómo creen que le sube la espalda? Y yo, ¡hey! 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 ¿pero por qué? Y ni siquiera hay contexto. No hay contexto, lo dice de la nada. De la nada. Y, 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 y lo dice algo así. Pero, por ejemplo, a veces quiere hacer algo bonito con Texi, porque se nota, o sea, cuando lees el texto, se nota que va a hacer algo bonito. O sea, cualquiera te dice, oh hermano, vamos a ir a tal tienda a comprar ropa. Ese es el contexto, ¿ya? Vamos a ir a tienda, pero el comentario es, oh volteado, vamos a ir a su presión o no. Claro. ¿Quién le cuesta decirle, Texi, vamos a hablar? O tú, le pueden decir a la mariposa, que se apure y, pero a todos, pero no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen, no lo dicen mal a Onda, pero, pero eso sí, o sea, pero no es tan, bueno, si estos míos no están mal, pero, o sea, dicen cosas que no deberían decir. Para nosotros es normal. Lo hace solo con tus amigos, no lo hace con las personas que no conoces, es muy propio. Por ejemplo, acá viene y se queja, pues, Lalo, Lalo, me da mucha risa, su enamorado, porque agarra, viene y este, y se acerca a mí y me dice, Romano, te atusa. ¿Y tú lo sabes? Y yo, sí sé. Y luego, luego él agarra y está hablando de mujeres, sí, pero yo me acuerdo que tenía 20, 30, y así se debe tratar de ver el buque. Y después está a su costado. Y yo le digo, oye, está a su costado. Pero ya sabes, pero con qué se ha metido. Y ahí va y dice, ¡Ah, era de pura boca! No, y lo peor es que a veces al lanzar el comentario, y no, y no, y hay silencio, y el video continúa como, como, por ejemplo, una vez le dijo este, o sea, le hizo solamente la bulla a Tex, y le dijo, ¡Oh! Y todo en silencio. Y yo le agarra y le digo, ¡Qué, no me van a apoyar! Entonces, es que es un poco más, pero es como, pero escúchame, como todos en esta empresa, uno en el dos, tienen que venderse. O a veces, quien dice que es la cuenita, ¡Ah, va, tú matas, o no le da tu causa! Que tiene ese problema, ese problema de, 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 de aparentarse superior, es que, cuando pasó, por ejemplo, también lo del carro. ¡Ah, le molestó un montón, pero era broma! ¡Claro! Y luego, ¿le duró? ¡Le duró! Es que, lo que pasa es que, el Maite, el carro está a su nombre, porque es de ella. Es de los dos. Ajá. Ajá. Solo que, está mi nombre, porque... Claro. Y, pero, al inicio, ella lo manejaba, porque quería aprender, y todo eso. ¿Ya sabías o...? No, no, aprendí. Que, de hecho, no lo manejaba para obligarme que yo lo maneje, para aprender a manejarlo. Ajá, ya, bueno. Y entonces, nosotros sabíamos de que Maite manejaba, porque sabía que Maite manejaba. Ajá. Y entonces, este, Lalo llega, y le dice, oh, entonces que te venden, que te quiero vender mi carro. Sí. ¡Cuánto pa allá! Traía a la dueña del carro, le digo. Y Lalo fue como... Ya fue. Y agarró y empezó a lanzar comentarios muy negativos contra Maite. Y yo me ríe. Porque era como, date cuenta que te están bromeando. Yo decía, yo hablo con la dueña, no con el chofer. Sí. Así comentó el día Jorge. Y se ofendió. Tráeme al perro, no la apure. Se ofende mucho. Se ofende mucho. A veces no entiende las bromas. Pero... Pero sí. O sea, lo hace con sus amigos. No lo hace con personas que no conocen. Es muy propio. Y con mi mamá, eh... No... ¿Cómo es con tu mamá? Es caballerita. Con mi... No. No. O sea... Que tu mamá se tuvo que acostumbrar a verlos sin porfa. Ah, sí. Lo que pasa es que Lalo siempre sudó mucho. Ajá. Entonces al inicio... O sea, nosotros vivíamos solos en nuestro departamento. Y luego cuando nos enteramos que Bebé venía en camino, decidimos mudarnos a la casa de mi mamá para ahorrar. Que también hicieron chistes sobre eso. Lalo y Lalo se molestó mucho. Ajá. Nunca hemos vivido con un hombre. O sea, mi mamá y yo... Por lo menos yo tengo cinco años que mi papá falleció. Hemos vivido las dos. Entonces le dije... Yo sé que a ti te gusta andar sin polo. O sea, que ya me dijo. Y le duró... Dos días fácil. Luego se gritó el polo y mi mamá... Ay, ese muchacho sin polo. Y yo digo, ay, el muchacho sin polo. Y... Pero ya, o sea, ya mi mamá se acostumbró. Y a Lalo antes sin polo. O sea, normal. Pero de ahí comentarios impropios no. No, pues no. Ah. Pero... No, no dijo... Pero a veces creo que se le ha escapado. A ver, yo... No, pero cuando se atrope... No, yo creo haber escuchado de que Lalo se le escapa comentarios en tu casa sin intención de ofender a tu mamá, pero de repente tu mamá sí lo escuchó. Pero ¿cómo cuáles? No me acuerdo, pero dijo algo, dijo algo inapropiado y tu mamá estaba como que por ahí. O estaban en la misma mesa y él hizo un comentario contra tu mamá o así. No, o fácil cuando habla de... Por ejemplo, él no sé, me dice, oye, voy a llamar al volteado por Texy. ¿Mi mamá es volteado? Es como... No, mamá sí le dice a Texy, ay, cómo arruinaste este chico. Pero no, o sea, no es malcriado. No, no, no es malcriado, o sea, es un poco malcriado con nosotros, pero no con las demás personas. Imagínate, porque son como sus panas. Yo siento que a veces él quiere que haya problemas. Por ejemplo, estamos en show y por la radio escucho, que por ejemplo, Fabricio dice, chicos, por su caso, había un problema con un joven, lo acabamos de retirar. ¿Qué? ¿Pero dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde está para ir? Y es como que, tranquilo, o sea, ¿por qué quieren provocar más problemas? Quieren resolverlos, no provocarlos. pero de muy mala manera. Sí, o sea, a ver, es parte de su personalidad, de su personalidad también, ¿no? O sea, no es algo que, yo lo conocí así, no sé lo que puede cambiar. Sí, claro. Y no es algo que me incomode, porque si me incomodarían, estaría con él, evidentemente, ¿no? O sea, como que compensa su, es como el yin y el yang en una misma persona. Claro. Entonces. Lo importante es que lo amas. Es verdad. Yo creo que solo conozco el yin. Es que tú también te lo mereces. Es que yo a veces no hago nada. No, no sé nada, solo duerme. Solo duerme, guapitán. Quede claro. Está bien. Este, hermano, ya estamos aquí. Por eso yo estoy haciendo esto, para ver si se saca más plato, porque yo no le quiero pagar más. Es cierto. Hermanos, ya estamos en la última parte del... Ah, verdad. Entonces vamos a hacer las preguntas de colegio. Como ustedes, viene esta sección, que se llama preguntas de colegio. A ver, Maite, cuéntame, ¿tu joven de colegio? El recreo. Hablar. 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 Sí, era mi joven mayor. ¿Qué es lo que te mandaban de desayunito? Me mandaban pan, me mandaban frutas siempre, me mandaban algún jugo. ¿No te daban propina? Sí. Aparte, te envidia. Sí. ¿A ustedes no? No. ¿No? No. No es más, ni comida me mandaban. Me decían, me daban un palo y me decían, casa. Increíble. Y mamá me daban solo un sol. ¿Un sol? Pero 50, 50 era para mi pasaje. Yo lo que así era, ¿por qué te va a vender? Yo chapaba 50 carros y los otros 50 los usaba en mi recreo y ya la salida me regresaba cambiando. A mí en primaria me daban 5 soles, en secundaria 10 soles y iba en movilidad. ¿Pero todos los días? Ajá. Es que la vi a veces y decían, la carajo. Y tú, tu mamá que trabajaba. No, pero no lo gastaba siempre. Sí, profesional. No lo gastaba siempre. Las únicas veces que yo tenía 10 soles en el bolsillo en el colegio era cuando mi mamá hacía juntas y las señoras me daban a mí el dinero para yo llevárselo a mi mamá. Y el día que tuve dinero fue porque estaba siendo apoyada para la promoción. En quinta y secundaria nomás empezó a tener... Oye, pero a mí me pasó algo muy feo que justo vi un TikTok hace poco de una mamá que denunciaba al colegio porque a su hija le cobraban más en la bodega. ¡Uy! No, yo voy y le saco su mierda. Escúchame, yo ya y me acordé que cuando yo estaba en primaria a mí el vasito de vaciosa me le cobraban un sol. Ya. Hasta que un día mi mamá fue al colegio y me dijo ¡Ay, te metí en la bodega! O sea, conversando, ¿no? Me decía ¡Hijita, me metí en la bodega y me cobraron la vaciosa! ¡Ay, mamá, ¿sí esto un sol! No, está 50 céntimos. Yo a mí siempre me cobraron un sol. Y me dijo ¡Ay, te estás 50 céntimos! ¿Cómo te van a cobrar un sol? Le dije ¡Ah! ¡Abusivas! Y me acordé ahora. O sea, fue un comentario random, ¿no? No, sí, pero es una denuncia. ¿Fuiste a decirle algo? No, de ahí le decía ¡Dame mi vuelto! Mi mamá me ha dicho que son 50 céntimos. Y me decía ¡No, está bien! Y me daban mi vuelto. ¡Pero me robaban! A los niños les roban a sus hijos les robaban en el colegio probablemente. ¡Uno! Gracias a ese comentario. No le voy a dar dinero mi mamá trabajaba en el colegio y yo veía como los... Tu mamá yo robaba. No le robaban. ¡Es robo! No le daban un puertito completo. Pero ¿sabes qué? Lo que ella hacía agarraba y le subía el precio. Obviamente. Le subía el precio a las cosas. Eso es robar. Pero escúchame, para todos, ¿ya? Y como sobraba solamente 20 o 30 céntimos le decía ¡Ya, me he vuelto! Y mi mamá le decía ¡Sí, tenía vuelta! Y mi mamá le decía ¡No tengo vuelta! ¡Toma, estoy caramelo! Y se quedaba rotando. Bueno, a mí no me dan caramelo. Solo me he cobrado Le subía el precio a las cosas que hijo de puta a tu mamá. Eso fue. Pero no me van a los niños. No, está mal. Está mal. Yo me acuerdo que una vez fui a comprar algo a la vuelta de mi casa. Me encontré un amigo y... y mi amigo de secundaria yo estaba en primer secundaria y mi amigo de quinta secundaria tenía otro amigo. Y yo que era choro. Y de la nada te agarra y me dice ¡Préstame tu billete para ver si es falso! ¡Ay, se llego! ¿Y cómo se llama? ¡Tengo que irse! Y me lo robó. Y mi amigo de secundaria le dice ¿Qué chucha le vas a robar? ¿Vamos a darle su hija, Lucas? Acuérdate lo que acabo de hacer por ti hoy día. Preguntas de colegio. ¡Qué buen amigo! Ángel, donde tú chuchaste es un saludo. Es el de Avesalvo. ¿Cómo es de tu... la asignatura que más te gustaba en el país? Educación física. Te gustaba hacer... Bien, a mí no. ¡Ah, no! Sí, si no me gustaba Educación física. Me llamaba Educación física. Era mi favorita. ¿Hay comunicaciones? Y la persona... La primera inicial que te gusta la persona. No. La inicial de la persona que te gustaba en el colegio. Que me gustaba en el colegio. De inicial, solamente. ¿De inicial? No. Es que... La letra inicial de la persona que te gustaba en el colegio. ¿La primera persona que me gustaba en el colegio? Sí, sí. La inicial. Ay, yo me acuerdo... No, yo digo su nombre porque cómo está su cara. No me acuerdo. Yo me acuerdo que en inicial me gustaba un niñito que se llamaba Luis. ¡Luis! Sí. Pero ya... Ahorita seguro que bien feo. Bien feo debe ser. No sé, la verdad es que no sé porque era un niño pues, yo era niña. Tenía tres, cuatro años, cinco años. A que a esas me gustan... A mí me empezó a gustar a las mujeres que... en tercera y secundaria. Sí, no. A las niñas les gustan los niños desde chiquititos. Como son siempre... Por eso te corretean, te agarraron entre madres. Claro. Sí. Ahora el tío por la... fue... fue... cacho de... lo chiste. No, 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 no. Te lo juro. Yo te siento todavía que siempre me jodí a mí. Oye, pero jueves, ¿verdad? No, es que... tú eres más feo. Ya, ya, como yo. Y mi mamá me decía si te fatigas fue que le gustas. Y yo, yo de imbécil me tiraron a meter. ¿Te gusto? ¿Por qué chaco fatigas tanto? ¿Qué me vas a gustar tú, oye? Pero sí, a las niñas les gustan los niños desde que están en el primario. Ay, escucha, mira. Pero a todas las niñas nos gustaba. O sea, no era que a mí me gustaba. Ay, ese Luis, carajo. Es el Luis. Pero digo, no sé cómo estar ahora porque me gustaba cuando estaba en inicial. Claro. Ahora como, ya, no sé. Solamente era a mi amiguito de inicial. Ya nunca más estudié con él. Mira, 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 mira. ¿Te quedaste blanco? Sí. ¿Te quedaste blanco? No, que estaba recordándome de la flaca. Mira, gente, Fiorella, ¿dónde estás? Ay, ay, ay. Entonces, ¿y qué profesor te agradaba más? O sea, no del curso, sino ¿qué profesor te agradaba más? Porque hay profesores, por ejemplo, yo tenía un profesor de historia. Uh. Yo tenía un profesor de historia de las religiones que se apellida Beltrán. Se llama Gustavo Beltrán. Ala, para mí ha sido el mejor profesor. Te lo juro. Porque era un profesor bien didáctico. Y a mí no me enseñaba, o sea, cuando me cambié de cole no me enseñaban religión católica. Me enseñaban historia de las religiones. Entonces, me enseñaban el Islam, el cristianismo, el... Ok. Todas las religiones. Claro. El budismo, todas. Y él nos contaba historias alucinantes. Él es mi profesor favorito. La mitología de las... De él. Ajá. Sí. Mitología de las... De las religiones. Historias. La historia de todas las religiones. Le enseñaban. No, pero... Pero me gustaba la mitología de enseñanza del profesor. Que sabe contar historias y te vea. Porque te acabo que viva. Claro. No, ¿qué más? No, mi profesor, no. Lo mismo pasa con la Rosa Guadalelo, pero... Pero, ¿qué va a pasar? Y te quedan así. Yo te apoyo. O con Al Fondo y Sitio también. A mí me aporta. Yo te apoyo. Yo te apoyo. A mí me dejan, este... ¿Cómo se llama esto? Lo que va a venir al siguiente día y yo digo, ya creo que sea mañana. Es que yo me levanto a la mañana y lo primero que veo es un TikTok que apareció que se había muerto. Y yo dije, ya sé, llegando a un trabajo, la primera persona que le voy a preguntar es a Yosef porque Yosef sabe, no entendía el contexto. Y llego y le digo, ¡ay, Yosef! ¿Y cómo se murió? No entiendo cómo se murió este... Ah, me aportaba. ¿Qué? No. Se le murió. O sea, sabía que le iban a hacer algo. Mira, mira. Sí, mira. Y le hizo. Y de la nada, y te digo, ¿cómo? Y veo que no le hace nada, solo le dio un ataque al corazón. Ah. Y... Y luego parece que 5 minutos después le veo un fuego, pero hasta nunca. ¿Para qué? No entendían. Yo le dije, no sé cómo el chucha lo van a revivir. Pero creo que... era otra persona bien quemada. Vamos a ir a... a donde maybo que no... Bueno, hermano, la última pregunta, por favor. La última pregunta es de colegio. A ver, a ver. ¿Qué es lo que te gustaba jugar en el recreo? ¿Qué hacías en el recreo? O sea, ¿qué jugabas? ¿Qué? Jugaba San Miguel. San Miguel. San Miguel. O sea, que... Claro. Hola, eh... Era de hermanos. Y la mamá... Y le venía... ¡Hola! Se está quemando algo. Y la mamá... ¡Ay, ya voy! Y se iba... Y me vio el choro. Y tú gritabas... ¡San Miguel! ¡San! Y amaba jugar San Miguel. Era muy divertido. Hasta que una vez me golpeé el codo y me tuvieron que poner yeso. Sí, ese es... No, no, no. Te pusieron yeso. A mí nunca en mi vida. A mil seis veces. Y tú lo necesitas, ¿verdad, amigo? Yeso. ¿Por qué? A ver. No hay que entenderlo. ¡Ay, qué beso! Necesito dos tablas. No, yeso. No hay que ver. Ese era mi juego favorito. Y chismear con mis amigas. Ay, ay. Sí, pero San Miguel era mi juego favorito. Obviamente en primaria, en secundaria y hablas nomás, pues. Claro. Te hablas de lo que te ha pasado en el libro. Oye, escúchame. De los tequeles grandes. Luis. Está feo, ¿no? No, no. Eso fue en primaria. Oye, no, no, claro, pero ya hice en secundaria. Y, pero ¿cómo, cómo hablabas, este, cómo te llevas en el amor en secundaria? En el amor en secundaria, yo tuve mi primer enamorado en secundaria. O sea, tranqui, bien. Lo que pasa es que nunca he sido como... Creo que no he sido tan típica, como que, ay, las niñas que tienen esos enamoretitos. Entonces, es como que yo solamente como influía con la vida y andaba con mis amigas. Y luego me gustó un amigo y estuve con mi amigo. Y... Pero bueno, o sea, no... No... Amor de colegio, pues. Sí. No, yo me deprimí con mi amor de colegio. Amor de colegio. No, no te deprimiste nada cuando terminaste. Ah, sí, ya terminó, sí. Sí, creo que no, no. Lo que pasa es que salimos del colegio y estábamos juntos. Y luego, ya crees, pues. O sea, busca el nuevo solizón, entonces terminan. Ah, le dijo, escúchame. Ya vi que quieres ser cobrado. Entonces... Es verdad, yo respeto a todos los cobradores. No me cobré más, por favor. Ya para ir cerrando, un mensaje que le quisiera dejar a la gente. Y eso, por lo general, con lo que sea. Un mensaje que yo les quiero dejar a la gente. Sí, ya, con el salario. Bueno, que nunca le digan que no a las oportunidades que les ofrece la vida a Dios, el universo, lo que quieran creer. Mira lo que le digo la oportunidad. Una pequeña... Puedes también quedar embarazada por esa oportunidad. Exacto. Y solo, o sea, traten... La vida es bien complicada, pero si lo llevas... Si no te estresas tanto y lo llevas un poco a la ligera, creo que te puede ir un poco mejor. Diviértete. Ese es el mensaje. La vida es muy divertida de la forma que la miras. Puedes estar renegando todo el día, como Lalo, o puedes estar alegre, como Maite. Tú eliges. O te consigues tu bien, si tú eres el llamo. Bien. Y ahí estás. Enamórate. Eso es lo que acabas de decir. Y nada, muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio. Con Maite, por fuerte palma, porque ya vimos que la gracia de Maite... Gracias, Maite, por estar aquí. Disculpa la molestia, Maite. Ahora sí respondió, muchas gracias. Ahora sí funciona. Después del aplauso con la comadre. Ahora sí. Bueno, gente, nos vemos. Chao. 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 Chao.